Hola amigas y amigos de Sabores, hoy les enseñaré a preparar este exquisito pastel de Ferrero Rocher. Primero vamos a mezclar todos los ingredientes líquidos, vamos a agregar los huevos, la leche, el aceite, la esencia de vainilla. Vamos a mezclar el azúcar acá con los líquidos para que se disuelva y después sea más fácil poder integrarlos con los ingredientes secos. Y ahora mezclamos todo, ya tenemos todos los ingredientes bien integrados, ahora es momento de ir a mezclar los ingredientes secos. Con los ingredientes secos comenzamos con la harina, siempre es importante ocupar un colador para que no quede ninguna suciedad, ninguna impureza. El cocoa o chocolate en polvo, también si quiere lo pueden pasar por un colador y así evitamos también los grumos. Agregamos acá los polvos de hornear, integramos de forma rápida, luego agregamos todos los líquidos. Y ahora es momento de agregar acá los líquidos, la mezcla de la leche, el aceite, los huevos, etc. Lo agregamos acá los ingredientes secos. Ahora es momento de revolver, que quede todo bien integrado. Ya tenemos todo integrado, miren quedó todo homogéneo, tiene que quedar con esta textura, bien viscoso. Y ahora le vamos a agregar las avellanas. Ahora es momento de ponerlos en el molde. Para que no se nos pegue le vamos a poner un poco de mantequilla. Y ahora la mezcla la repartimos en los tres moldes de forma uniforme, para que queden bien delgados y luego van al horno. Un momento de llevarlos al horno, 15 a 20 minutos a 180 grados. También, ojo ahí, depende mucho del horno que ustedes tengan, así que vayan mirándolos. Mientras estén horneando los bizcochos, vamos a preparar la decoración o el frosting. Vamos a agregar acá la azúcar glass, siempre con un colador también, igual que la harina, evitar cualquier suciedad que venga. Luego vamos a agregar la mantequilla y agregamos la nutella. Lo que tenemos todo acá en el bowl, lo integramos bien. Le damos la leche y integramos bien, revolvemos bien para que no tengamos ningún grumo. Ya integramos todo bien y nos debería quedar una consistencia así. Y con esto vamos a ir rellenando nuestros bizcochos. Y también vamos a reservar un poco acá en un bowl, en un pocillo chico, porque esto lo vamos a refrigerar y después lo vamos a ocupar en la manga. Y se lo vamos a poner decoración arriba. Ya sacamos nuestros bizcochos del horno. Ahora para emplatarlo y para que quede parejo, vamos a nivelar los bizcochos con un cuchillo de pan. Ya nivelamos nuestros tres bizcochos para que queden parejos y planos. Como tip pueden poner un poco del frosting, tú lo que vamos a ocupar acá al medio para que se pegue el bizcocho. Solo un poquito. Y luego vamos a ir agregando los bizcochos uno a uno. Vamos a agregar ahí el primero. Le vamos a echar acá nuestra mezcla de Nutella con azúcar. Agregamos el segundo disco. Luego ponemos el último bizcocho acá a nuestra torta. Y agregamos la Nutella arriba y por los lados. Los barquillos o los conos de helados que tenemos acá, los trituramos y se los vamos a ir agregando por el lado para la decoración. Estamos listos de empezar a darle los toques final con este bombón que es tremendo. Ferrero Rocher. Y para continuar, el mismo frosting que lo dejamos reposar 30 minutos en el refrigerador. Para darle mayor consistencia, lo vamos a ocupar acá en esta manga para poder decorar. Y ya terminamos de decorar nuestro pastel de Ferrero Rocher para que vean lo fácil que es el alguien de la torta. Estos tremendos y exquisitos bombones. Ahora es el momento, la verdad, el momento de cortar y de disfrutar. Y ya tenemos nuestro pastel de Ferrero Rocher listo. Miren lo rico que se ve, lo sabroso. Espero que les haya gustado esta receta. Sigan atentos a lo próximo que se viene porque se vienen más recetas fáciles y entretenidas para que ustedes puedan hacer en casa. Así que nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!